Música Realizar una actividad de un paseo en triciclo a personas mayores por la ciudad, ¿no? Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de estas personas, construir mejores vínculos entre generaciones. Música Música Dinamarka titk da torkigunere eduak, Copenagetik da torkigunere eduak, guztoko adegu, 2007-an jarrizen abian, eta gerora jarraitu egindu, voluntariorek eukiduteneak inmenagatik bereziki, eta iruditzen zego, Pudikoaren Karri Batoren arteko elkarrenaren adibide oso honaren eda. Música Last night, it was a very special experience for me to meet the volunteers, because the volunteers are crucial for the success of a cycling without age. And I felt in this room with 20 people that there was a lot of trust and a lot of care and a lot of love. Música Música Bking Música Gracias por ver el video